Música Aquí que dejan los estudiantes Y habla Franklin Francisco de Navarrete Padre de uno de los alumnos Que dejan aquí La cual tienen que cruzar Ahora la avenida Solos Miren todos los estudiantes Todos los estudiantes La guagua ficha 928 Miren Ahora tienen que Tratar de cruzar Miren 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 como es el asunto aquí Todos los camiones Guagua Miren 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 como es que bajan los camiones Miren Vean como es El otro grupo no ha podido cruzar Miren Miren como se ve Así se quiere parar El que venga Si quiere frenar Si quiere frenar Si no se para Lamentablemente los muchachos No pueden cruzar Atiendan ahí Atiendan ahí Miren 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 el peligro Miren el peligro Miren Miren el peligro Miren Miren el peligro Vean Vio cual es el peligro Eso es lo que no queremos Que pase una desgracia Porque A 300 metros Hacia allá Tenemos Lo que es El retorno Del elevado Y la guagua Poder retornar Para que los muchachos Crucen hacia la escuela Allá atrás Estos estudiantes Que ustedes ven ahí Que son padres Estudian en un Politécnico De Villa González Ellos viajan De Navarrete A Villa González Esa carretera es la autopista Joaquín Balaguer Que va de Navarrete A Santiago Entonces no se entiende Él está hablando Suba Luchín Esos muchachos cruzan Por ahí Solo Ni el policía Se demonta A cruzar Ni la guagua De retorno O no los retornos Que matan a un muchacho De esos En esta pista Bueno Eso es lo que no queremos Que pase Vamos a ver Si podemos Ya vieron ustedes Vamos a verificar Yo voy a ver Si hablo mañana Con ese padre Porque Lo que me dicen Que esta es una guagua De estudiantes A 300 metros Hay un retorno O sea Ahí hay una Hay un problema Evidentemente Y puede ocurrir Una tragedia Es un lugar Donde ocurren Muchos accidentes Es lo que me dice Máximo Peralta A quien le agradezco Desde San Francisco De Macorís El envío De estas imágenes Esa es la autopista Joaquín Balaguer Esto es Navarrete A Santiago Pero el punto Es específicamente En Villa González Donde está ubicado Un politécnico Señores Tenemos que terminar El tiempo Vuela Se ha acabado Yo no tengo tiempo Hoy Mañana sí A las 11 de la mañana De nuevo Este encuentro Pásenla bien Y sean felices Hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias!